BUENAS AMIGOS Y AMIGAS DE LA HISTORIA, BIENVENIDOS, ESPERO ESTÁN BIEN, EN ESTE VIDEO, LES QUIERO HABLAR DE LA PRIMERA PERSONA QUE HABLO DE LA TEORIA DE HILIOCENTRISTA, O SEA QUE LA TIERRA GIRA ARREDEDOR DEL SOL, ME REFIERO A ARISTERCO DE SAMOS, QUE VIVIÓ EN EL SIGLO IV A.C. SI DESEAN ALGUNA BIOGRAFÍA O CRONOLOGÍA SOLAMENTE ME DEJAN UN COMENTARIO. ARISTERCO NACIÓ EN LA ISLA DE SAMOS, GRECIA, EN EL 310 A.C. APROXIMADAMENTE. FUE UN ASTRÓNOMO Y MATEMÁTICO, Y APARTE DE DECIR QUE LA TIERRA GIRA ARREDEDOR DEL SOL, LE SUMÓ QUE LA TIERRA ESTÁ ENTRE MARTE Y VENUS, Y QUE GIRA SOBRE SU PROPIO EJE. EN SU ADOLESCENCIA, FUE ALUMNO DE ESTRATÓN DE LAMPSACO, DIRECTOR DE LICEO, UNA ACADEMIA FUNDADA POR ARISTÓTELES, Y LA MAYOR PARTE DE SU VIDA VIVIÓ EN ALEJANDRÍA, EGIPTO, VISITANDO SU BILIOTECA. INCLUSO SE CREE QUE SUS TRABAJOS ESTUVIERON AHÍ HASTA EL INCENDIO. LO QUE SABEMOS DE SUS OBRAS ES GRACIAS A PLUTARCO Y ARQUÍMEDES. EN EL TIEMPO DE ARISTARCO, SE CREÍA QUE LA TIERRA ERA EL CENTRO DEL UNIVERSO, YA DEFINIDO POR ARISTÓTELES, Y QUE COPERNICO LE DARÍA LA RAZÓN A ARISTARCO 1.700 AÑOS DESPUÉS. EL ÚNICO TRABAJO QUE SABEMOS DE ARISTARCO SE LLAMA DE LOS TAMAÑOS Y LAS DISTANCIA DEL SOL Y LA LUNA. TAMBIÉN SE SABE QUE ESCRIBÍO OTRO LIBRO, PERO NO SABEMOS SU NOMBRE. AUNQUE UTILIZÓ UNA CORRECTA GEOMETRÍA, LOS DATOS ERAN INEXACTOS. YA QUE DIJO QUE EL SOL ESTABA 20 VECES MÁS LEJOS QUE LA LUNA, CUANDO EN REALIDAD ES 400 VECES MÁS. TAMBIÉN LE ERRÓ CON EL DIÁMERO DEL SOL, QUE PENSABA QUE ERA 20 VECES MÁS GRANDES QUE LA LUNA Y EN REALIDAD SON 400. SUS IDEAS NO PROSPERARON, YA QUE ESTABA MUY ARRAIGADA LA TEORÍA GEOCENTRISTA. ADEMÁS, SI SE ACEPTABA LA IDEA ARISTARCO, SE CONTRAPONÍA A LAS IDEAS FILOSÓFICAS DEL MOMENTO DE QUE LA TIERRA DEBÍA TENER UN PAPEL FUNDAMENTAL SOBRE OTROS CUERPOS CELESTES Y QUE SU LUGAR DEBÍA SER EL CENTRO DEL UNIVERSO. EL ARGUMENTO PRINCIPAL FUE QUE SI LA TIERRA GIRABA ALREDOR DEL SOL COMO LAS ESTRELLAS, PORQUE ÉTAS NO SE MOVIAN. ENTONCES, LA TIERRA NO GIRA ALREDOR DEL SOL, O SI GIRA, PERO LAS ESTRELLAS ESTÁN TAN LEJOS QUE SU MOVIMIENTO ES IMPERCEPTIBLE. EN LA ACTUALIDAD, SABEMOS QUE LA SEGUNDA OPCIÓN, Y CON LO REFERIDO AL MOVIMIENTO DE LAS ESTRELLAS, RECIÉN SE DESCUBRE EN 1838. ASÍ QUE LO DE ARISTARCO QUEDÓ EN LA NADA, POR SUERTE NO LE PASO LO MISMO QUE CON GALILEO GALILEI, QUE FUE PERSEGUIDO POR LA IGLECIA. ARISTARCO FALLECEÓ EN EL 230 ANTES DE CRISTO, SE CREE QUE EN ALEJANDRÍA A LOS 80 AÑOS APROXIMADAMENTE. COMO COROLARIO, HAY UN CRÁTER LUNAR Y UN ASTEROIDE CON SU NOMBRE. ARISTARCO ES POCO CONOCIDO, YA QUE SUS IDEAS NO INFLUYERON EN SU ÉPOCA, PERO HAY QUE DECIR QUE PARA LA TECNOLOGÍA CON LA QUE CONTABA, ES UN GRAN LOGRO TODO LO QUE DESCUBRE. BUENO AMIGOS Y AMIGAS, USTEDES LO CONOCÍAN, QUE OPINAN? NO SE OLVIDEN DE SUSCRIBIRSE Y TOCAR LA CAMPANITA, DAR LIKE, COMPARTIR EL VIDEO Y SI DESEAN ALGUNA GRAFÍA, SOLO ME DEJAN UN COMENTARIO. NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO VIDEO, BESITOS, BYE. COMO COROLARIO, BESITOS, 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 BESITOS